El alcalde ha querido destacar que Algeciras ocupó el puesto 274 entre los 8.131 municipios españoles en lo que se refiere a renta media per cápita, cuando un año antes estaba situada en la plaza 286, lo que supone escalar 12 peldaños. Hemos pasado de ocupar el puesto 286 de valoración de la renta media por habitante a nivel nacional, entre los 8.131 ayuntamientos de Algeciras estamos en el 286 y hemos mejorado y estamos en el 274. Estamos hablando de competir con grandes ciudades. Analizando el listado a nivel regional, los datos del año 2018 también mejoran para Algeciras, puesto que sube una posición llegando a ser el 15º municipio de Andalucía en lo que se refiere a este indicador. Cabe destacar que en Algeciras la renta bruta media en el año 2017 era de 28.183 euros por ciudadano, mientras que en 2018 esta cantidad subió a 29.042 euros, lo que representa un incremento de casi 1.000 euros en solo un año. Confirma esa tendencia al alza del crecimiento económico de la ciudad de Algeciras. Lógicamente eso nos agrada, nos alegra, porque es un parámetro y es una buena medida de cómo vamos avanzando en la ciudad. La Andalucía ha manifestado que está claro que siempre quieren seguir avanzando y por ello se esfuerzan, dice a diario, para facilitar que las empresas se implanten en Algeciras, que generen empleo y riqueza, que el paro baje y afecte a cada vez menos personas y que la ciudad siga siendo el referente del sur de Andalucía.